Muy buenas gamers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Welcome, bienvenidos. Hoy os traigo un unboxing, una review de los focos LED, el pack de focos LED de la casa New Wear. Es un pack de focos LED con 5600 K, es el producto, uno de los productos más comprados en lo que se refiere a iluminación de fotografía y vídeo en Amazon España por lo menos. Y vamos a ver qué tal, son muy económicos, me han costado alrededor de unos 40€, dejaré el link en la descripción para que podáis haceros con este pack de focos si queréis. Y vamos a ver si merece la pena o no. Yo estaba indeciso a la hora de comprarme o bien una nueva cámara o bien mejorar mi set de iluminación que la verdad es que bastante pobre. Y he decidido por mejorar la iluminación. Tengo una cámara, una C920 de Logitech, es una cámara bastante conocida en el mundo de los streamers. Y bueno, y decidí, pues eso, mejorar la iluminación a ver si intentamos mejorar un poquito lo que se refiere a la calidad de la imagen. Sin más dilación vamos a hacer el unboxing. Vale, pues nada, vamos con el unboxing. Aquí lo he abierto, aquí tenemos... ¡Hostia! No son rígidas, yo me imaginaba unas platinas de colores transparentes, ¿vale? Son totalmente moldeables, son como de plástico duro, ¿vale? Yo las que estaba acostumbrado, por ejemplo, las que utilizo en este foco, son rígidas, pero estas son, como veis, moldeables. Vale, tenemos aquí el primer foco. La verdad es que no pesa mucho. No pesa una mierda. Esto se puede abrir. Aquí hay hueco para meter varias platinas de estas, ¿vale? Vale, y aquí vemos... El foco... Con un cable... Y con su... Potenciómetro y su botón de apagado, ¿vale? Muy bien. Esto lo dejamos por ahí. Vamos con el siguiente, tres cuartas partes de lo mismo. Aquí tenemos las instrucciones. Y aquí tendremos los trípodes, me imagino, ¿vale? Aquí tenemos como un palo de selfie. La base del palo de selfie. Estos son los cabezales que unen el palo de selfie y el foco. Son de metal. Esto es otro igual. Una base. Parece que sea así como plastificada. Un plástico duro. Y otro palo de selfie. No hay nadie más en la caja. Así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora es... Montar todo esto y vamos a ver si ganamos en calidad de imagen de conforme estáis viendo ahora. Que esto es... Mira, no lo he grabado, pero lo voy a grabar. Esto es conforme tengo mi iluminación ahora mismo. Tengo un foco, un aro de foco principal. Y intentando difuminar un poquito más las sombras que me vienen, pues con este foco lateral. Lo suyo sería tener dos focos, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿vale? Pero como el aro no es muy potente, lo pongo de luz principal en el frente. Mi intención es simplemente poner uno a la izquierda, un foco New Wear a la izquierda y eliminar este. Y poner otro a la derecha y dejar este aro de luz como principal. Así que esa es mi idea. Vamos a ver qué tengo. Bueno, pues este es el resultado. Al final, la iluminación me ha parecido mejor de lo esperado. Prácticamente no se ven sombras en mi cara. Sí, se ve un poquito de sombra en la gorra, pero es normal. Aquí tengo un foco. Os voy a enseñar ahora cómo ha quedado por fuera. La verdad es que es una pasada, es una pasada. Aquí estáis viendo la iluminación que tengo. Se puede graduar, pero yo creo que al máximo está bastante, bastante bien. No me molesta porque los he puesto un poquito por arriba, ¿vale? Y ahora mi luz principal se ve claramente mucho más floja que las demás luces. La veo que da mucha menos luz que mis dos focos. Vamos, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría esto sin necesidad de tener mi aro de luz? Pues bueno, os lo vamos a enseñar. Cómo quedaría solamente con los dos focos. Lo apagamos. Y apenas, la verdad, es que apenas noto diferencias tener el foco encendido. O sea, el aro encendido o no. A ver. Incluso veo que el aro le da un poquito, cambia la tonalidad de la piel. Un poquito, ¿verdad? Me gusta más con el aro encendido más que nada porque rellena un poquito más. Pero bueno, así también está bien, la verdad. Ahora sí se compensa. Se ajusta el balance de blancos. Y eso sin tocar nada. Ahora vamos a tocar un poquito de correcciones de colores y tonalidades. Y vamos a ver cómo queda. ¡Wow, chaval! Impresionante. Lo que he hecho básicamente es ajustar el balance de blancos. Lo he puesto en manual, en medio en automático. He ajustado el balance de blancos en función de mi color de piel. Después he dado un poquito de saturación. Y un poquito de nitidez. He bajado un poquito el brillo. Y se me ha quedado así. Solamente, solamente estamos con los dos focos, ¿vale? Bueno, muy buenas. No sé si me escucháis. Yo no me escucho. Tengo aquí... Menos mal que tengo aquí el tema. Vale, vale. Hostia. No me jodas. Vale. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Welcome. Bienvenidos a todos y a todas. Pues nada. ¿Cómo estáis? Hostia, qué rapidez, macho. Qué rapidez. Qué rapidez. ¿Qué tal se ve, chicos? Yo me veo de puta madre, que queréis que os diga. Yo me veo de puta madre. Impresionante. El autofoco igual me lo tenía que haber quitado, ¿no? Vale. Ahí se escucha bien también. Vamos a poner musiquita de guay. Entonces, vamos a poner musiquita de guay. Vamos a hacer una espécie. Vamos a poner musiquita, que se vea.